Bueno Salma, ya eres campeona de la sub-17, sub-20 y ahora estás en la final del Mundial con la absoluta. Increíble. Increíble. El partido ha sido complicado, pero como siempre este equipo sabe superar todos los obstáculos y bueno, estamos súper felices, estamos en esa final, esto es algo único, es muy difícil llegar hasta aquí y lo hemos hecho y vamos a soñar en grande. Vos has entrado, has cambiado el partido, has marcado un gol y esta vez con la derecha, otro golazo. Bueno, con mis compañeras tengo la broma porque es verdad que la derecha no se me da nada bien y justo hoy pues la he enganchado bien y bueno, pues la alegría de todas las compañeras, de todo el equipo. Luego el golazo de Olga, ha sido un momento increíble y sabíamos que no se nos tenía que escapar el partido y bueno, muy felices de que haya terminado así. Porque ha pasado lo mismo que pasó contra Faises Bajos y habéis sabido otra vez reaccionar. Sí, la verdad que nos meten ese gol muy pronto y sí que es verdad que yo creo que podíamos haberlo evitado en la acción, lo que ha pasado, pero bueno, creo que hemos aceptado, nos han metido el gol y ya estábamos pensando en meternos otras y así ha sido que nos hemos reponido muy bien y hemos conseguido sacar el partido. Y hablamos otra vez de tu gol porque has combinado otra vez con Jenny, ¿qué me dices de este control? Bueno, yo creo que es muy fácil jugar con una jugadora como Jenny. Al final creo que en el campo todas nos entendemos, estamos haciendo un grupo increíble y por eso estamos llegando tan lejos. Creo que la unión, el esfuerzo, el compromiso de todo el equipo es máximo y eso en la competición se nota, se ve cómo vamos todas a una y así tenemos que ir en la final porque queremos levantar esa copa. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias.